Evacuidad no es fácil, en la gran ciudad no hay amistad ni calor Debilidad y exceso de fe, pronto el poder las devora, te causará así tan solo dolor No me asustará el poder, quiero luchar con él, mi vida oscura se acabó, terminó Si las aves vuelan, ¿y por qué, por qué no puedo yo cambiar esa ridícula insociedad? Yo quiero ser y poseer a Buenos Aires la maldad Ella será y poseerá a Buenos Aires la maldad Espérate y cuando vuelva, te vas a olvidar que un día soñaste escapar Y me mirarás y ni te acordarás de grandes ciudades que son suciedades, despierta a tu realidad Ya que viví contigo anoche fue un ensayo para esa suciedad de ciudad Sé muy bien lo que es mentira, tu verdad hay que entregar para triunfar en la ciudad Yo quiero ser y poseer a Buenos Aires la gran ciudad Yo quiero ser y poseer a Buenos Aires la gran ciudad Eva, eres muy ambiciosa, es duro lo sé, que un hombre logre vencer Y con tu edad no hay oportunidad, pues siendo mujer es más fácil perder Tu tiempo vendrá de triunfar, pero quédate aquí, no te voy a llevar Yo voy a llevar de ventana Yo quiero ser y poseer a��cha Yo quiero ser y poseer a algunas pulsas Yo quiero ser y poseer a authenta